Hola a todos, bienvenidos a la cocina fácil de Mani. Hoy preparamos un meloso de ternera, que no es nada más que son las canilleras de ternera, que es una de las carnes más melosas y más cenas de una vez cocinadas de la vaca. Así que a continuación os digo los ingredientes y empezamos con la elaboración. Ahora vamos a cocinar en la olla rápida. Le ponemos un buen chorro de aceite de oliva. Aquí tenemos un poquito de harina y las vamos a enharinar. Ahora tapamos la olla y la dejamos hervir 30 minutos. Mirad, lo he tenido en la olla rápida 30 minutos. Y como lo he hecho con vitrocerámica, lo he dejado 10 minutos con el calor residual que deja la vitro. Y mirad, es espectacular y huele de maravilla. Ahora lo dejamos, yo lo voy a dejar unos 10-15 minutos a fuego medio para que reduzca la salsa un poquito más. Como podéis ver, ha quedado súper jugoso. Y ahora, lo principal, probadlo. Delicioso. Bueno familia, aquí ya tenemos el plato preparado. Seguro que lo habéis hecho cantidad de veces en casa. Pero hecho así a la olla rápida, se hace en un momentito y queda delicioso. Así que espero que os haya gustado. Y si es así, suscribiros a mi canal si no lo estáis. Y gracias a los que ya lo habéis hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!